Muy buenas noches, que viva la cumpleañera, también nos cuenta que hay un cumpleañero en la noche, que viva el cumpleañero, es un fuerte aplauso a los cumpleañeros en esta noche, le den un fuerte aplauso, que se escuche ese cariño de la familia, bueno antes de cantarle el cumpleaños feliz, vamos a cantar también una canción para felicitarlos a los cumpleañeros, que viva los cumpleañeros. ¡Gracias! 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 ¡Viva la cumpleañera! ¡Gracias! 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 Es hora de cantarle el cumpleaños feliz. ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 RISO! ¡Vamos! ¡Vamos! Muñequita, tu nombre es silencio, tu maca chiquita, la quiero en esa. Precesita, la novia del viento, el grito moreno, yo te quiero más. Angelito, me matas por sensidad, me llevo el viento, no puedo vivir si no estás. Esperando, me digas tus cosas, despacito al oído, te voy a cantar, te voy a cantar. Un fuerte aplauso para los compañeros. A ver si está aprendiendo con los compañeros. A ver si está aprendiendo con los compañeros. Angelito, me matas por sensidad, me llevo el viento, no puedo vivir si no estás. Esperando, me digas tus cosas, despacito al oído, te voy a cantar. 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 Muy bien. Que vio los compañeros. Vamos a ver donde está el grupo más alegre de la familia. Por allá o por acá ven? el grupo más municioso de la familia dice que tenemos premio para el grupo más municioso si estamos tomando un traguito salud salud ¿dónde está la mesa más alegre? ¿dónde está la gente que más aplaude a los cristianeros? a ver, ¿dónde está la gente más alegre en esta noche? a ver, ¿dónde está la gente más alegre en esta noche? el emprendedor de mi corazón reclamaste tú y esa es la razón de vivir por ti de quererte amar nadie podrá arrancar jamás ¿dónde está la gente más alegre en esta noche? ¿dónde está la gente más alegre en esta noche? ¿dónde está la gente más alegre en esta noche? ¿dónde está la gente más alegre en esta noche? ¿dónde está la gente más alegre en esta noche? a ver, ¿dónde está la gente más alegre en esta noche? a ver, ¿dónde está la gente más alegre en esta noche? a ver, ¿dónde está la gente más alegre en esta noche? a ver, ¿dónde está la gente más alegre en esta noche? a ver, ¿dónde está la gente más alegre en esta noche? a ver, ¿dónde está la gente más alegre en esta noche? a ver, ¿dónde está la gente más alegre en esta noche? a ver, ¿dónde está la gente más alegre en esta noche? ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí, que viva los cumpleaños! Vamos a cantar un pastillito con todo el cariño ¡Nos ayudan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sabes lo que es amor Es un deseo En parte es de verdad Y en parte es alto Lo que Dios es así Cuando te muero Lo que no siempre es así Cuanto te canto Cuanto te canto Que está conmigo Que está lejos de mí Que está conmigo Que está conmigo Cuando tú me alejas Que está cerca de mí Que está conmigo Que está lejos de mí Que está lejos de mí Que está lejos de mí Que está conmigo Que está conmigo Que está conmigo Cuando tú me alejas Que está conmigo Guanté Que está conmigo Sentimiento Que esa conmigo Que está conmigo Que está conmigo Que está conmigo A ver qué se sienta esa alegría Sabes lo que es dolor Un viejo albijo Echemos inspirador De mis lindas que llegas Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Cuando tú te alejas Estás cerca de mí Si estás conmigo Estás conmigo Cuando tú me alejas Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Cuando tú me alejas Estás cerca de mí Si estás conmigo Estás conmigo Cuando tú me alejas Muchísimas gracias Salud, salud Salud Que vivan los cumpleaños Que vivan los cumpleaños Vamos a hacer bailar a los cumpleaños en esta noche ¡Que vivan los cumpleaños! A ver si salimos a bailar un poquito Nos vemos alegres ¿Dónde está la gente alegre en esta noche? ¡Estamos! ¡En las manos arriba! ¡Epa! ¡Vaya maestro! ¡Suega! ¡Sap, sap, sap, sap! ¡Sap, sap, sap, sap! ¡Al destino! De contrastes en esta noche ¡Epa! A ver papila arriba ¡Eso! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Que vivamos cumpleaños! Y los palmas arriba, palmas arriba Ya no quiero vivir en esta casa Porque lo que tenía se llegó en vivo Ya no quiero vivir en esta casa Porque lo que tenía se llegó en vivo Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy Ya no quiero vivir en esta casa ¡Ay, ay, ay! Así ¡Es rico, eh! ¡Viva el fruguero! ¿Cómo quiere eso? Te dejo mi corazón tan puera linda Seguro que al olvidarte ya no has olvidado Te dejo mi corazón tan puera linda Seguro que al olvidarte ya no has olvidado Ya me voy, ya me voy, a no rieure a trabajar En el hombre a los compañeros ¡Viva los compañeros! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está? Sí, 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 sí ¿Dónde está el grupo más delicioso? ¡Salo! ¡Vamos! 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 ¡Qué rico! ¡Dando, dando la vueltita! ¡Dando la vueltita! ¡Vamos! Yo no sé ¿Por qué besé Con la magia y por qué se alejé? Yo no sé por quererte por amarte y por descanso ¡Vamos! 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 ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones cariño! ¡Vamos! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a los cumpleaños! Quiero ver con este grupo más delicioso de la noche ¡Sí! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Venle, maestro! ¡Venle, maestro! ¡Por favor, señora! ¡Venle, maestro! ¡Venle, maestro! ¡Súpera! ¡Venle, maestro! 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 No hay tanta gente que más baila en esa noche. Una noche no se haré. Juntando nunca con amor. A mi mañana lloraré. Mi soledad negra más dolor. De esa chumada que cae. La boca es dueño. Sa, 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 sa. Sa, 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 sa. Sa, sa, sa. ¡Viva tu mamá! ¡Viva tu mamá, delicioso! ¡Qué giuins! ¿Qué él dice? ¡Va a la puerta, señora! ¡Viva tu mamá! Al da guerrero.